En el 2021, Cartagena se reactivó en la presencialidad. Volvimos a compartir mirándonos a los ojos y disfrutando de las actividades que tanto nos gustan. Hoy te contaremos algunas de las acciones que el gobierno, salvemos juntos a Cartagena, emprendió para hacer realidad espacios de aprendizaje y desarrollo en cultura y deportes. En el 2021, más de 3.500 cartageneros hicieron uso de nuestra red distrital de bibliotecas y gracias al Convenio de Cooperación Internacional con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, formamos en derechos de autor, promoción de lectura, catalogación y oralidad y escritura a todos nuestros 38 bibliotecarios de la ciudad. Creamos el Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Cultural, con el que logramos 80 visitas técnicas realizadas por los ingenieros y arquitectos para evaluar las obras de mantenimiento en escenarios culturales, 18 proyectos de mantenimiento de infraestructura cultural, 8 levantamientos de planos arquitectónicos de la red de bibliotecas, un mejoramiento integral de la biblioteca y centro cultural Las Pilanderas por valor de 430 millones de pesos, 8 mantenimientos generales de las bibliotecas públicas distritales, 2 mejoramientos integrales de centros culturales y bibliotecas para ser financiados por el Sistema General de Regalías. Asimismo, 942 artistas, gestores y artesanos se beneficiaron con nuestros estímulos para las artes y la cultura en 16 convocatorias realizadas. Invertimos más de 2.500 millones de pesos para impactar 545 grupos. Para salvaguardar el patrimonio inmaterial de la ciudad, trabajamos así. En el PES Ángeles Somos realizamos 22 mesas de trabajo en las que participaron 587 personas. Juntos, elaboramos el 100% del diagnóstico de riesgos y propuesta de salvaguardia del PES. En el PES Portal de los Dulces, logramos 100% del documento metodológico, mapeo de actores y plan de acción realizado. En el PES Fiestas de Independencia, realizamos 26 mesas de trabajo y contamos con 384 participantes. Juntos, logramos 80% de avance en la consolidación para socialización y validación por parte de la ciudadanía. En el PES Vida Getsemaní, logramos 10 mesas de trabajo en las que participaron 159 personas, logrando 100% en el documento, conocimiento y comprensión de la manifestación. Para monitorear el patrimonio cultural de la ciudad, inspeccionamos 1.115 predios, impulsamos 113 procesos administrativos sancionatorios y ejercimos 848 actuaciones en esos procesos. Logramos diseño del software con sensores para monitorear y controlar el patrimonio cultural. Diseño del software de control de obras en el centro. Esperamos ponerla en marcha en este 2022. En cuanto al deporte en nuestra ciudad, la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva, con niveles de iniciación, formación, énfasis y perfeccionamiento, benefició a 6.891 deportistas. Madrúgale a la Salud, Noches Saludables y Entornos Saludables activó a 29.036 cartageneros en sus barrios. Entregamos 261 estímulos a deportistas de alto rendimiento, futuros ídolos del deporte y organismos deportivos. 237.486 personas que hicieron uso y disfrutaron nuestros escenarios deportivos se beneficiaron de su reactivación, para lo que programamos encuentros distritales, nacionales e internacionales. Asimismo, la Administración Salvemos Juntos a Cartagena está complacida de compartir que cumplimos con el 62.9% acumulado del Plan de Saneamiento Fiscal Parcial de LIDER y que, al cierre de 2021, han sido aprobados 6.430 millones destinados al pago de contratistas, clubes, ligas y contratos de bienes y servicios que llevan esperando desde el 2017, 2018 y 2019. Es así como, en el LIDER, logramos un puntaje del 97.4% en el reporte de transparencia e información pública establecidos en la Ley 17.12 de 2014. Recuerda que puedes consultar toda la información de cómo va la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo en rendicióndecuentas.cartagena.gov.co Allí encontrarás el informe técnico, la socialización en los grupos de valor, el histórico de rendiciones de cuentas y mucho más. Estamos salvando juntos a Cartagena.